Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal. Esta vez de hecho al revés. ¡Adelante! Os traigo una fragancia muy bonita, pero creo que para entender su belleza hay que asumir lo que es. Entonces, lo que Cartier busca, lo que Mathilde Laurent nos está ofreciendo, se llama declaración haute fraîcheur, es decir, declaración de una alta frescura. Ahora, pidamos eso y no reclamemos una longevidad eterna, porque como eau de toilette diría que es moderada, ni una estela apabullante, porque no lo pretende. Pretende oler bien, lo consigue, pretende aportar frescura, lo consigue, es elegante, lo consigue, y es bonita, lo consigue. Con lo cual, yo diría que me vuelvo a descubrir otra vez ante Mathilde Laurent. Esta maravillosa perfumista nos trae una fragancia, Cartier Haute, declaración haute fraîcheur, si se quiere enfocar, ya la tenemos ahí, que es bella, que es elegante. El frasco, aquí no lo veis, pero bueno, os lo pondré en una fotografía en la carátula del vídeo para que la podáis observar, es una paleta de colores entre verdes, azules y grises, que quizá me recuerde mucho a los ojos de mi marido, y por tanto ya, para mí, tiene conquistado parte de mi corazón. El aroma es fresco, alegre, vital. Yo diría que es hasta dicharachero, bonito, especiadito, fresco, amaderado. Tiene como una conjunción de notas preciosas que va a enamorar a más de uno, y a más de una también. La salida tiene unas hojas verdes, frescas. Voy a repetir mucho la palabra frescura, fresco, fresca, porque es haute fraîcheur, porque es una alta frescura. Las hojas de cítrico son, aportan unas notas vegetales de gran vitalidad, de gran alegría, de optimismo incluso. Son verdes, son bonitas, son naturales. Se sienten... ¡Wow! ¡Qué aroma más agradable! No pretende ser frutal y sí cítrico, pero cítrico en árbol, en rama, en hoja. Ese verdes de cítricos apasionante. Matilde Hogan lo borda. Fijaos en perfumes de Matilde Hogan y veréis cómo trabaja muy bien las hojas. Bueno, las hojas de todo, pero las hojas de cítrico en este caso en concreto, en especial. Como especial es su corazón, un corazón especiado, vitamínico, vitamínico, bello. Con un cardamomo, ¿cuál es la definición más clara de cardamomo? Frescura, más fresco si cabe, aún más. Le damos ese plus, un plus que el cardamomo siempre nos da de mineralidad, de belleza y por supuestísimo de frescura y de vitamina. Vitaminas para la vida. Tú te aplicas algo con cardamomo y sales y te comes el mundo. Te das una ducha fresca, te aplicas Declaración, Offerger, Decartier y estás dispuesto a todo. Este es el efecto. No busques un perfume pesado, porque no lo es, no lo pretende y tampoco se te está ofreciendo. Bueno, el fondo es uno de los cedros con más savia, con más jugo que te puedas imaginar. Normalmente yo siempre digo que el sándalo es muy cremoso, casi casi lactónico y el cedro tiende a ser más seco, una madera quizá más clara. Pero cuidado, no nos engañemos. Cuando el cedro es fresco y jugoso, es una bomba, es un plus de frescura. Es amable, es bonito, es en piel una base fundamental para este aroma delicado. Eso sí, no me voy a engañar. La estela es suave hacia moderada, considerando que es una eau de toilette. Y la longevidad, pues ahí. La estela y la longevidad es lo que es. Te gusta, fenomenal. Lo pruebas, lo compras, lo disfrutas. Quieres algo intenso, profundo, tal, pues no es este tu perfume así de sencillo. Esto es una eau de toilette perfecta con el concepto que nos pretende dar. Bien, ¿qué más os puedo decir? Que creo recordar que os hice la reseña de Cartier también. La declaración, si no me equivoco mucho, de 2021. Lo puedo mirar de un segundo. Declaración, vamos a ver, declaración, sí, lo de toilette, hombre. Esta la siento muy unisex, pero bueno, para gustos. Fresco, especiado, amaderado. Esta es amaderada especiada. Que era de Jean-Claude de Lina, de 1998. Que llevaba a brótano, al carabé, a cilantro, a bedul. Esta sí, sí la he hecho. Mandarina, bergamota, nerolín, aranja, amarga. Era como más, se sentía como más complejo. Pero también no podemos comparar un perfume ideado en 2021 con uno ideado en 1998. Porque parece que no, pero han pasado años. El corazón de lo anterior, de la declaración, sin offrecher. Iris, jengibre, canela, pimienta, enebro de Virginia, raíz de lirio. Jadmín, cardamomo también, cardamomo guatemalteco, delicioso, buenísimo. Una calidad estupenda, muy fresco también. Y en el fondo, ahí sí, entraba en cuero ámbar. Es decir, lo orientalizaba, lo hacía más coriáceo. Té betivert de Haití, musgo de roble y también madera de cedro. Digamos que continúa un poquito la línea de declaración, pero esto ya es offrecher. Aquella era más duradera, sin lugar a dudas. No tenían mucho que ver, muy distintas. Fragrantica nos dice de Haute Fraîcheur, lo voy a leer porque lo tengo en mi página de Estel. Cálido, especiado, aromático, cítrico, amaderado y verde. Frescura embotellada. Del anterior, aromático, fresco, especiado, cítrico, cálido, especiado, amaderado, cuero, terroso, fresco, ahumado e iris. Son dos conceptos, son una misma línea, dos conceptos distintos, que no creo que se deban comparar. Ya sabéis, por eso os digo siempre, no me gusta comparar aromas. Yo cuando uso declaración, disfruto declaración. O cuando lo usa mi marido. Cuando compro declaración Haute Fraîcheur, disfruto Haute Fraîcheur y no comparo, porque las comparaciones, uno, son odiosas, dos, son injustas para alguno de los dos perfumes y a veces incluso para las dos y tres, sencillamente no me gusta comparar. Simplemente he hecho una pequeña lectura rápida de la reseña que os hice, para que tengáis los dos conceptos y podáis elegir por cuál os decantáis más y mejor. Muchísimas gracias por vuestra atención. Compartid mis vídeos, suscribíos si no lo habéis hecho ya. Manita arriba y comentadme aquí abajito lo que queráis. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Chao. Un beso. Un beso. Un beso.